Nosotros hace ya varios años, desde que se empezó a implementar esta modalidad, el último primer día, venimos trabajando con distintas áreas, porque la verdad es que a educación le excede, digamos, trabajarlo en forma aislada, que si hemos trabajado con el municipio, el año pasado se sumó salud, si vos recordarás, habían hecho un eslogan muy interesante, si te animás a una previa sin alcohol, y en ese marco trabajamos con... se trabajaron con padres, se trabajaron con docentes, y nosotros decidimos incluir el año pasado a los adolescentes, que en realidad son los protagonistas de este festejo que tiene que ver con el último primer día. El año pasado hicimos varios encuentros con el área de educación, de salud, protección ciudadana, educación de la municipalidad, el área de la juventud. Trabajamos mucho con los chicos, porque me parece que es la voz más importante, digamos, porque si nos sentamos a discutir entre adultos qué le pasa a los adolescentes, nos falta una cuestión importante, que es el adolescente, valga la redundancia. Que si el año pasado nosotros trabajamos en muchos frentes, en el tema de qué estaban pasando las salidas, qué pasaba, digamos, el año pasado nosotros hicimos un circuito interesante, Gustavo, nosotros focalizamos todos los lugares donde se podían expender alcohol, donde se podían juntar, porque también nosotros tenemos que decir que también el adulto mayor y el papá facilitan los lugares para que los chicos se reúnan y son por ahí los que terminan hasta comprando las vidas en muchos casos, con lo cual era todo un despliegue. A nosotros el año pasado la verdad es que nos fue bastante bien, no tuvimos situaciones graves como en otros años, que entraban chicos por ahí con coma alcohólico al hospital, situaciones de festejo, que genera incomodidad también en la comunidad, porque es cierto, los chicos andan a la madrugada haciendo bullicio, pero sí el ingreso a las escuelas no fue dificultoso, ni siquiera fue con alcohol, y este año mucho más bajo que el año pasado. La idea es seguir trabajando en base a los distintos responsables de organismos públicos para ir frenando el consumo. Y para nosotros tener, digamos, trabajar y empezar a atenuar, digamos, algo que es de tanta vulnerabilidad como el alcohol. Porque la verdad es que cuando uno habla del consumo, del consumo general, por ahí el más cercano es el alcohol. Y en la prevención y en los controles, ¿no? Porque todos saben que en cualquier hora del día se puede conseguir alcohol. Y aún cuando se termina el radio de venta que tiene la vida, digamos, la venta de alcohol en los negocios, aparece el famoso delivery, que era cuestiones que el año pasado nosotros descubrimos, digamos, como en estas mesas de trabajo, en donde se encargan y llevan a domicilio la bebida. Con lo cual, el trabajo es arduo.